El chato sigue en la producción. Pero bueno, disimulá, estás en televisión. O ahora que es participante ya no participa de las decisiones. Lo amo al chato que haga esto. Porque acá hay conflicto de intereses. No, ayer estaba de payaso en el control. Dos segundos antes de bailar salía del control. No, muy poco amo. Cuando lo vi casi me muero. Se fue a verlo a Marcelo vestido de payaso. Ah, sí, de payaso papelón. Lo amo. Sí. Lo está dando todo. Me encanta, de paso le mandamos un beso grande a la familia de la floppy, que la amamos todos. Le mandamos un beso grande a toda su familia. Que ayer le hicieron un homenaje. Lourdes muy lindo ahí. Ahora te quiero preguntar sobre alguna cosa más.